josecillo que pedo güey güey voy ya voy a entrar al super quieres algo al super? para que te vayas conmigo güey no quieres andar al super? que pedo con esto güey? yo traigo otra pluma pero traigo pero esto madre que güey es hundado güey es hundado a la verdad fuiste a la cocina? si ah pues ahí esta güey quién estaba en la cocina güey? no estaba mi mamá? el muchacho me dijo que venía contigo arre te lo dio alguien que vino a visitarte o fuiste a la cocina? son de los muchachos de esos importantes arre el jeremy y el mesías güey quieres algo tomar o tienes? josecillo no güey? josecillo quieres traer una soda o que güey? vamos güey vamos güey que estas escribiendo? no te quieres comer eso allá sentado güey? en la cocina? con una soda? quieres comer sentado o no? aquí estas ya aquí estas ya bueno entonces traigo una soda pues o que güey? que vas a escribir ahora güey? me voy a comprar una pluma quieres una pluma güey? ahí esta una pluma güey mira oye y este colchón aquí afuera que jose? no lo estas secando o que güey? no es que? esta secando el colchón de repente eso como que? güey y este colchón desmadrado que güey? que verga hiciste ese? aquel sillón? y el trapeador negro que te regale güey de metal? jose? cual? el trapeador negro de metal ah ya no tengo atrás pero ya no sirve o si? no naira atrás no hay nada no seas mentiroso güey ya lo desmadraste güey güey los vecinos me estan diciendo que estas haciendo un chingo de fogatas güey jose? que estas haciendo muchas fogatas en las noches güey? y se les mete el humo por las ventanas güey? jose no puedes hacer fogatas espérate a que este frio güey güey y luego que le paso al techo güey? vamos al super vamos güey pero que le paso al techo? yo lo que te den pero para que quitabas el techo pendejo? para saber si para hacer lumbre para saber si el calor que entra de arriba para abajo pero no mamá ya te quedaste con la mitad del techo güey mira ya estan las cabras aqui pelones güey no mas no vas a quitar esas vigas güey jose quien te arregló la viga esta güey? quien te arregló esa viga? güey si llueve va esto ya no te va a proteger nada güey vamos a matar todo pues si güey y luego pero que te la paso haciendo hoyos en todas las paredes güey? no te cansas de hacer hoyos? mira hoyo 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 y hoyo güey todo esta lleno de hoyos güey mira aca güey esta ya tambien la terminaste de desmadrar güey esta cacho a donde iba? jose? no 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 pero ese donde iba güey? eh? este donde iba? no estas cabrón güey sirve la pluma o no? sirve la pluma o no güey? sirve dice ciudad cuadra de chihuahua colegio panamericano 5 años de primaria jose tienes bonita letra güey tienes bonita letra de doctor jose nos vamos al super o no? para esa la tarde mía esta de quien es pues güey? mi fecha que ya nos esta aquí conmigo ah un güey vino que estaba contigo? claro güey ahi chávalo pues cuándo te dejaste mi número a mi güey? es el fecha de nacimiento vas a querer ir por una sola o no? para irnos al super ya güey porque voy a trabajar o te la traigo? voy a ir contigo a ver pues vámonos jose me va a acompañar al super porque vamos por una soda señores y un vaso con hielos y la cáncer es a que ándale güey ya ya entrego ya voy tarde güey a si mero ya no lo muevan güey? salió